La delegación del gobierno de Venezuela, en diálogo con la oposición, informó este jueves que las partes buscan firmar en México un acuerdo social para la protección del pueblo del país caribeño, que aseguraron ha sido discutido de manera exhaustiva en Caracas bajo la mediación de Noruega. El oficialismo aseguró que los recursos que se logren rescatar estarán dirigidos a reforzar el Sistema Público Nacional de Salud de Equipamiento, Recuperación de Infraestructura, Dotación de Insumos, Vacunas y Medicamentos. Asimismo, serán destinados a ampliar y reforzar el servicio eléctrico, además de atender a una parte significativa de la infraestructura escolar y a las necesidades derivadas de la emergencia por las lluvias, así como al desarrollo de programas de apoyo alimentario. Las negociaciones se suspendieron en octubre de 2021, menos de tres meses después de haber comenzado por decisión del oficialismo, en señal de protesta por la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.